¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a PBO Digital. Este es el resumen de las noticias de esta mañana. Falta un año para las elecciones, no tiene sentido apresurarlas, aseguró Elmer Cáceres. El gobernador regional de Arequipa invocó al presidente de la República, Martín Vizcarra, a trabajar durante un discurso desde el distrito de Río Grande. Asimismo, enfatizó que no tiene sentido apresurar los comicios al 2020. Rafael Belabarba señala que Jorge Barata aún no termina de declarar sobre el caso Gasoducto Sur. Dijo que se tiene más de 550 investigados y la progresión es inestable, pues los fiscales su trabajo proactivo incorporan a otras empresas y a su vez generan otras investigaciones. Ahora Odebrecht reconoce pagos ilícitos en 20 casos cuando en un primer momento solo reconoció sobornos en cuatro obras con la finalidad de firmar el acuerdo de colaboración eficaz. La comisión de ética seguirá sesionando pese al retiro de cinco bancadas, señaló la vocera de Fuerza Popular Milagro Salazar, quien calificó de antidemocráticos a los congresistas de las cinco bancadas que anunciaron su retiro del mencionado grupo de trabajo. En tanto, Luis Iberico se pronunció sobre el proyecto de adelanto de elecciones. El legislador de Alianza para el Progreso señaló que reforma constitucional no puede ser unilateral. Además, informó que su bancada no apoyará el proyecto del Ejecutivo cuando éste se debata y vote en el Pleno del Congreso. Además, el parlamentario indicó que una reforma constitucional no puede ser una imposición. Ese fue el resumen de las noticias aquí en PBO Digital. Recuerda comentar y compartir ese video si te gustó a través de todas nuestras redes sociales, como siempre en Twitter, Facebook y YouTube. ¡Celebrate tu estilo con soda! Saladas clásicas, cuatro palitos de anticucho, cuatro pica colas, cuatro coca colas, para que almuerces o cebes con toda tu familia. ¡Pasa la voz! Solo tienes que ingresar al Facebook del PBO Digital, entrar al enlace del concurso mediterráneo y seguir las instrucciones. Ya lo sabes, sigue a PBO Digital en Facebook, suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta con toda tu familia en el Mediterráneo. Conviértete en reportero de PBO Digital. Envíanos tus videos con tus denuncias al más 5116449550. No te olvides, si eres testigo de una noticia, envíanos tu video al más 5116449550.